Como todos los años, siempre en los medios de ese julio, se hace siempre el té para recaudar el fondo, porque hacemos el té y el copetín, y esta vez decidimos hacerlo junto con las misioneras. El padre dijo que hagamos algo juntas, porque siempre estamos trabajando juntos, siempre ya colaboran con las tortas, todo. Así que, bueno, gracias a Dios, con casi 150 personas que hemos vendido, muchas tortas donadas, regalos montón, tanto como para la tarjeta, para la rifa, la verdad que muchas agradecidas a todo lo que han colaborado con nosotros, no es un día muy agradecidas. ¿Cómo está funcionando Liga de Madres? Contanos un poquito. Estamos con los libros, que son muy pocos, pero se trabaja muy bien con los ajuares, tenemos muchos pedidos, como siempre se preparan, se hacen algunas tejenes, se le hacen las sabanitas, las toallas con sus cajas, también preparamos las cajas, la verdad que ahora tenemos bastantes pedidos, y siempre para los gastos que tenemos para la institución, embaracemos para nosotros. ¿Qué pasa con aquellas personas que quieran colaborar en el preparado de los ajuares, o a lo mejor venir a donar algunas cosas? Estamos siempre les preguntando, pidiendo, a veces tenemos, a veces, a barra, gracias a Dios, tenemos bastante. Sí, siempre las que tengan ropita, porque se les da algo usado, y algo nuevo también que nos dona, así que al que tenga ropita en buenas condiciones, que será bien recibida. ¿Y qué pasa con aquellas que quieran colaborar a preparar ajuares? ¿También se pueden contactar con ustedes? Ah, sí, nosotros sí, si quieren, sí, nosotros nos dan la ropita, la acondicionamos, si quieren ayudarnos también, sí. ¿Cómo fue y cómo resultó esta fusión de las misioneras con Liga de Madres? Bueno, lo que pasa es que siempre trabajamos juntas, pero bueno, esta vez decidimos colaborar mutuamente, porque nosotros también las misioneras colaboramos con beneficios, a personas que visitamos las casas y necesitan a lo mejor alimento, o leche para bebé, y entonces estamos colaborando, y entonces especialmente también para viajes que realizamos al santuario, y quién dice que a lo mejor en el futuro proyectarnos con algunos temas importantes que debemos tratar. Entonces, acá no hay diferencia entre misioneras y Liga de Madres, tenemos la misma fe, la misma creencia, y hay muchas cosas, y trabajamos para el prójimo, que es lo más importante. ¿Cuántas personas están integrando las misioneras de Joenstam? Y las misioneras más o menos, alrededor de 40 y pico de personas, que visitamos 15 casas cada una, así que por lo menos, por eso tenemos una cierta mirada de lo que pasa en las casas que vamos a visitar, y en lo que podemos ayudar, ayudamos. ¿Qué pasa con aquellas personas que quieran incorporarse como misioneros? ¿Pueden hacerlo? Es un drama, se acerque a cualquiera de nosotras como misionera, y le vamos a guiar y llevar a la Mater casa por casa, y estar en contacto directo con la familia es importante.